La alcaldesa de Ciudad Real ha inaugurado esta mañana la ampliación del Parque de Gasset. En 2015 este emblemático parque alcanzará su centenario de vida y lo hará con un nuevo espacio de 9.000 metros cuadrados destinados a la práctica del skate y del patinaje y que además contará con una nueva zona de aparcamiento. 9.000 metros cuadrados, se puede imaginar la importancia que tiene, 120 plazas de aparcamiento y zonas específicas de juego para patinaje sin ningún coste adicional para los presupuestos municipales sino fruto de la buena gestión realizada por este ayuntamiento con la empresa que fue adjudicataria en su día, hoy concesionaria del servicio de jardines. El presupuesto de la ampliación del Parque de Gasset ha sido de 610.000 euros pero sin coste alguno para las arcas municipales fruto de la buena gestión, resaltaba el alcalde. Se ha apuesto que las obras las ha realizado la empresa Inditec con cargo a las mejoras presentadas en el contrato de adjudicación de la gestión del servicio de jardines municipales. Queremos seguir apostando porque nuestros jóvenes puedan tener lugares donde poder disfrutar del deporte, en este caso del patinaje donde cada vez más hay más adeptos y más gente aficionada. La primera edil subrayaba que esta obra tiene que ver con el compromiso con mejorar la calidad de vida de Ciudad Real y en esto añadía las zonas verdes son una prioridad. Una zona importante y especial que tiene que ver con nuestro compromiso con que esta ciudad sea una ciudad con una excelente calidad de vida donde las zonas verdes, las zonas de esparcimiento, las zonas para el disfrute al aire libre de todas las edades pues son siempre una prioridad. Tenemos la gran suerte de tener más de 20 parques en toda la ciudad, 24 exactamente y evidentemente el Parque Gasset es el parque más emblemático.